Este tema que voy a recitar, te lo digo para vos Me traen los recuerdos de la Paz y el Terrio Cuando íbamos con la carnada, el paparejo en el hombro Estábamos con el teco, con la tía Rosa Bueno, te lo digo de corazón, ahí va, para vos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias